Amados hermanos y hermanas, este es un video de una serie sobre la oración del Padre Nuestro. A continuación, Jesús enseña a orar diariamente por necesidades cotidianas, tanto para quien ora, como para aquellos que incluimos mentalmente en la oración a través del plural Nuestro. Hay tres conceptos circunscriptos al día a día, el pan nuestro, nuestras deudas y nuestra común necesidad diaria de no caer en tentación y ser librados del mal. El pan nuestro de cada día nos da hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Oremos. Oh Padre, el pan nuestro de cada día es nuestra alimentación diaria, nuestro necesario y constante sustento, nuestro respirar, nuestro beber agua, nuestro comer lo necesario y suficiente, nuestra alimentación saludable y adecuada, y también la de nuestros prójimos. Cuando ellos beben, comen y respiran, yo también lo hago. Y cuando diariamente tengo estas bendiciones, mi familia también. Padre amado, tus hijos necesitamos de ti diariamente. Así como nos enseñó el amado Jesús a tener lo suficiente y adecuado para nuestro cuerpo físico, también pedimos por el alimento necesario y apropiado para nuestra alma compuesta de mente, voluntad, emociones y para nuestro espíritu, que son la conciencia, la facultad de comunión permanente contigo y la facultad de revelación de lo misterioso y difícil de comprender. Suple hoy nuestras necesidades de supervivencia, sánanos, santificanos y líbranos. Que tu alimentación diaria sostenga nuestros cuerpos, haga de nuestras almas entidades saludables y equilibradas, y de nuestro espíritu humano más íntimo, un puente entre el cielo y la tierra, permanente y fuerte. Enseñanos a compartir nuestro pan y a socorrer a los sedientos, especialmente con el agua viva y el pan de vida, tu Hijo Jesús. Sacia a los hambrientos y sedientos y devuelve vacíos a aquellos que vienen a ti llenos de sí mismos, como María de Nazaret oró Lucas 1, versículo 53, porque tu voluntad es la paz, la justicia, el amor y la felicidad de tus hijos, para que también seamos tus siervos útiles y fieles. Y si nuestros cuerpos están siendo afectados por alimentos sólidos dañinos o bebidas venenosas, «Perdónanos, Padre amado, interviene en nuestra abundancia e inspira en mí y en los míos un profundo disgusto por lo que nos perjudica, por lo que inflama nuestras almas de soberbia y vanidad, y entristece y apaga nuestros espíritus mientras muchos desfallecen y mueren por carecer de lo esencial para vivir». Y si no sé compartir mi pan diario, enséñame hasta que mis prójimos estén satisfechos y los malvados y extorsionistas sean derrotados en sus políticas de sustracción de lo ajeno. Hazme sentir el hambre espiritual de tu vida divina y de la realidad humana de muchos, la debilidad por la incapacidad y el deterioro por el continuo perecer de los enfermos terminales y en fase terminal, los presos inocentes o incapaces de reinventarse y la soledad de mujeres y hombres, niños y ancianos abandonados hasta que pueda saciar mi ser de alegría por la justicia no violenta, la paz no negociada y el amor no fingido. Perdona mi poco o limitado cuidado justo de las cosas que me has dado para administrar mi egoísta mayordomía, mi solidaridad impostada, mi vanidosa autocracia de presuntos méritos, como si el mundo fuera mío y mis hermanos fueran híbridos o extraterrestres alimentados por la inteligencia artificial y la tecnología usurpadora. Multiplica nuestro pan diario, no para que acumulemos hasta que se eche a perder, o para conducirlo a los más acomodados, sino para que otros de tus hijos puedan sentarse a tu mesa sin reproches ni culpas, y sí, sintiéndote como el verdadero padre que eres, en comunión con verdaderos hijos por regeneración o creación. Haz de mí, no un potentado dueño del pan y del agua, sino un humilde trabajador con dominio propio o moderación, y también un cristiano no cobarde en virtudes y atributos comunicables de tu divino ser, y un ser humano que existe por amor, con amor y para amar. Que nunca olvide que lo que tengo y soy no me pertenece, sino como dones de Dios recibidos a través de otros. Segunda Timoteo 1, versículos 6 y 7. Salva mi alma de los caminos humanos perdidos y confusos de las religiones y enséñame a invocar tu nombre, en el que se encuentran todas las riquezas de Dios. El Señor es quien me ha librado, Segunda Corintios 1, versículo 10, tantas veces de todo tipo de peligros, y de mí mismo, de mi vanidad, mis corrupciones y perversiones, Jeremías 17, versículo 9, y cada día me sostiene para sentarme con Cristo en lugares celestiales, Efesios 1, versículo 3, sobre todo, mantenerme firme, Efesios 6, versículos 10 a 18, y andar. Por lo tanto, me librará aún más. Como el Señor se ha manifestado y revelado a los judíos como Dios de pacto y misericordia, concuerdo contigo, Señor, en que tu pacto es de gracia para beneficiarnos aquí y ahora, y eternamente, y para complacerte, pero también, aunque caiga muchas veces, el Señor no desistirá de mí. Aleluya, salva mi espíritu de las confusiones religiosas que manipulan el pan diario que el Señor Dios, Padre Eterno, siempre me da cuando a ti clamo, y bendice mi trabajo, mi salud, y despierta mis inteligencias, haciendo de mí un ser nuevo y en novedad de vida constante, de modo que, incluso sin el pan material, el pan celestial jamás me falte. Líbrame de la ambición de ser un acumulador compulsivo de pan, agua y riquezas materiales, cayendo fácilmente en las propagandas mercenarias de los agentes del caos y la desesperanza, cuando el Señor nos ha dado un planeta rico en todo y un cielo de abundantes socorros en cada estación de la vida celestial, lloviendo todo el tiempo, como también las profundidades de nuestra tierra, incluso después de nuestros inexplicables desvíos del camino hacia ti, Padre Celestial. Salva nuestra ciudad, nuestra patria, de las destrucciones externas, las guerras internas, las contiendas domésticas, de los residuos de la deshumanidad y la incivilidad, de la miseria sistémica, de la autodestrucción de la vida gratuita recibida de ti, y del exclusivismo y el ensimismamiento de quienes se consideran dueños de lo que es de todos, y también pertenece al desposeído y carente hermano mío. Bendice a aquellos que trabajan con la mente y al trabajador brazal, al que posee algún capital y al que busca tenerlo, al que trabaja e inventa, ayuda y sostén. A todos los que sostienen la producción elaboran los procesos, cuidan las despensas, los silos y los almacenes, y a aquellos que comen las migajas que caen de las mesas de los más ostentosos y poseedores de bienes, pero también a los hospitalizados e imposibilitados, como a los constructores y artistas de castillos de naipes para los desafortunados también. Ilumina a la sociedad sobreviviente para que aprenda a librarse de los animales y vegetales caídos en la corrupción hasta el día en que Dios restaure todas las cosas, y de los humanos que envenenan el trigo, escupen en la harina y vomitan sus plagas en el plato ajeno. Despierta generaciones sabias, disciplinadas, económicamente prudentes, que recuperen la obediencia a los padres, a las autoridades, al maestro y al profeta, y al matrimonio y la familia, y a la palabra de Dios, a la armonía de la paz y el equilibrio de la producción y su administración, y que los estados no sean sanguijuelas, y los empresarios no reinen donde las polillas y el óxido corrompen, y donde los ladrones escarban y roban, Mateo 6, versículo 19, y que el pueblo no sea idólatra, sentándose a comer y a beber, y levantándose a jugar, 1 Corintios 10, versículo 7. Bendice nuestra siembra ciudadana y rural, y esto lo confirma tu palabra, oh Dios. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra abundantemente, también segará abundantemente. Que cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, puedan abundar para toda buena obra, como está escrito, distribuyó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y Dios, que proporciona semilla al sembrador y pan para comer, también proporcionará y aumentará su provisión y multiplicará los frutos de su justicia. Así, serán enriquecidos en todo para toda generosidad, la cual, por medio de nosotros, produce acción de gracias a Dios. Porque el servicio de esta ayuda, no sólo suple las necesidades de los santos, sino que también resulta en muchas acciones de gracias a Dios. Segunda Corintios 9, versículos 6 a 12. Dale el pan de cada día a los niños, satisface a los adolescentes, pon en movimiento a los jóvenes que estudian, trabajan e inventan cosas útiles, o se ocupan de investigar, aprender y distribuir conocimientos. Cuida de las mujeres a quienes el mundo de ayer y hoy aún subestima, guarda del abandono y el desdén a los ancianos, y sobre todo, fortalece y usa a las mujeres y hombres aptos para la guerra, entre los 20 y 60 años de edad, como el judaísmo considera, y Pablo en 1 Timoteo 5 también. Y enséñanos a ser felices y agradecidos con la semilla y el pan de hoy, y el futuro desconocido que Tú, oh Padre, conservas para sorprendernos mañana mejor, por Tu amado Hijo Jesús, con Él y para Él, y para aquellos que lo siguen por donde Él vaya, Apocalipsis 14, versículo 4, hasta la eternidad, ilimitadamente rica y justa contigo para siempre. Amén. Amén.